¿Qué tal? Bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa como cada mañana. Es un gusto que nos sigas acompañando. 10, 21 de la mañana. Y bueno, ahora vamos con una sección que a mí me parece increíble y que debería estar todos los días de la semana porque todos ocupamos saber de moda, que es lo más actual, las nuevas tendencias. Y para esto nos acompaña nuestro experto, René Tamayo. Buenos días, René. ¿Cómo estás? Ah, muy bien, corazón de melón. Pues la verdad, muy contento. Estamos aquí como todos los miércoles con una fabulosa moda. Te va a encantar muchísimo. Yo sé que sí. ¿Qué nos traes para hoy, René? Mira, es una moda. Ya ves que entramos a todo el concepto de casi, casi Lupita Reyes, ¿no? O sea, ya entramos con el concepto del Día de Gracias, después viene, ¿qué te gusta? Todo lo que es, pues, Lupita. Las posadas. Ajá, Navidad, Año Nuevo, etcétera. Entonces, ya tenemos que irnos preparando con ese sentido de lo que viene siendo la moda, ¿no? O sea, todo lo que viene siendo verte fabulosa, fabuloso. Como siempre, traemos ropa para dama, para caballeros, ¿verdad? Con una accesoría en el buen vestir y sobre todo en lo que viene siendo maquillajes y peinados, accesorios y demás. Entonces, no sé si ya tengamos listas las... Sí, ya están listas las imágenes. Vamos a ver, ¿qué estamos viendo, René? Mira, que estamos viendo un concepto muy interesante porque viene siendo el jeans con la camisa, el saco y la corbata, ¿ok? Esto que te gusta como para de repente verte semiformal, esa es la palabra correcta que debimos de haber usado desde el principio, es una moda semiformal. O sea, no es formal formal, pero tampoco es así como súper casual, así como casi fachas, ¿no? Hay eventos que de repente, inclusive hasta para ir a una discoteca, si llegas vestido de esta magnitud, te vas a ver súper bien. No hay que confiarnos mucho, ¿verdad? De que tienes un cuerpazo, o que tienes unos lindos ojos, o un hermoso cutis, sino que aparte de eso le tienes que agregar pues todo lo que viene siendo moda para que tu actitud al exterior pues se vea espectacular, ¿no? Como lo estamos viendo aquí con Abel. Me gusta porque inclusive se ve así como bien fresco, bien junior, se ve súper bien, ¿no? A mí me encantó. Y todo este concepto obviamente lo estaremos manejando pues de hoy en adelante porque ya necesitamos tener asesoría para ir a los eventos. El brindis con la empresa, ya sabes, ¿no? El cafecito. La posada del trabajo. El trabajo. Entonces aquí tenemos algo un poquito más formal porque es un traje, una camisa muy linda y siempre le aplicamos lo que sea el moño, ¿no? Pero puedes usar moño, puedes usar corbata, puedes usar no corbata ni moño, simplemente así la camisa con el saco, súper casual y te vas a ver semi-formal, ¿ok? Entonces ese es el consejo del día de hoy. Siempre tenemos que tener en su guardarropa un traje, muchachos. O sea, un traje oscuro de preferencia para que lo puedas combinar exactamente de mil formas. Estaremos viendo lo que vienen siendo también unos jeans, unos jeans padrísimos, la verdad. No rotos, no desmanchados, no que se vean unos jeans así como con un color liso. Como lo estamos viendo a continuación porque estamos viendo, mira, fíjate bien lo que viene siendo una camisa manga larga, un chaleco, un moño, pero unos jeans muy bien elegidos. Exactamente, muy bien elegidos. A la medida. A la medida. Así que no te queden muy cortos, que no te queden muy largos, que no te queden muy apretados ni tampoco muy aguados. O sea, ese es el concepto semi-formal que le vas a dar esa nota, ¿verdad? Elegante a lo que viene siendo el evento o tu compromiso. Por ejemplo, esto de chaleco y moño lo podemos usar también para una comida, ¿no? Claro. Para ir al trabajo. Inclusive hasta para ir al cafecito. O sea, de repente que ya sabes que ahorita ya en cada esquina hay un café. Y eso me encanta. La verdad, yo quiero felicitar a toda la gente que les da por poner ese tipo de negocios porque no hay nada como platicar de frente. O sea, eso de estar chateando por teléfono, etcétera. No, a mí me encanta esta dinámica que te vayas al cafecito con tus amigos y con tus familiares. Y porque es tan padre ver las expresiones, ¿no? O sea, wow, en serio, qué justo me da. O sea, no es lo mismo que estar poniendo la happy face. La carita. Ajá, exactamente. Entonces, para irte al cafecito, inclusive, te tienes que ir fashion, ¿verdad? Entonces, aquí estamos manejando estos conceptos muy padres que vienen siendo, pues, todo lo que vienen siendo los moños, los chalecos, los jeans, los sacos, etcétera, etcétera. Mira, aquí tenemos otro concepto también en chaleco que te voy a decir que me encantó. Mira, todo lo que son chalecos, pantalones y moños son de Juan de Marcia. Ya sabemos, aquí ya tenemos mucho tiempo que la verdad yo voy con una garantía absoluta con él y digo, ¿sabes qué? Necesito chalecos, necesito moños, necesito pantalones así como pegaditos porque voy a llevar un concepto a televisión en cuestión de asesoría en el buen vestir. Entonces, eso fue lo que nos ofreció y me encantó. Bueno, estarás de acuerdo conmigo que no tiene absolutamente nada así como que de imposible tener estas prendas en tu guardarropa. Lucie, voy haciendo tu listita en estas próximas compras navideñas, ¿verdad? Para que sepas si te hace falta una o dos camisas blancas de manga larga, si te hace falta un jeans muy bonito, un cinto, etcétera. Y entramos a lo que viene siendo moda para dama. Ya sabes, retro fashion boutique. Muy bien. Me encanta. ¿Cuánto calculas que puede costar este vestido? Pues mira, normalmente los vestidos largos pues son caros. Pues me vas a creer que este no llega ni a los 250 pesos. ¡Guau! Estamos viendo... ¿Como una blusa? Como una blusa. ¿Qué tal? Me quedé impactado porque de repente a veces a la gente le falta ese tipo de asesoría en el sentido de que va y busca vestidos muy caros, ¿verdad? De 80, 100, 200 dólares. Y no te puede lucir a lo mejor tan bonito como este, ¿no? Entonces, este vestido me encantó porque es así como tela sobre tela, tiene una... hace como una caída muy padre. Le puedes así como que ajustar al tirante y dejarlo exactamente a tu medida. y lo puedes, mira, combinar con unos accesorios muy lindos y saber espectacular. Aquí con Evelyn lo que vimos fue una coleta, si se fijaron ustedes. Luce muy bien lo que es cuello, hombros, brazos y demás. Entonces, no tienes que traer un peinado, mucho gajo, simplemente algo sencillo como lo hizo aquí Claudia Pozos, ¿verdad? Nuestra asesora en belleza. Un maquillaje muy lindo, la verdad. El cabello es como una bombita en la parte de arriba, pompita le llama a ella. Y se ve muy padre y aquí está un vestido muy similar al anterior. Si llegas con este vestido, obviamente con un abrigo primero al evento y ya adentro pues con la calefacción y todo muy rico, te quitas el abrigo gabardina y luces un vestido como lo estamos viendo aquí que no rebasa los 250. Cuando digo no rebasa es porque inclusive puede costar 200. ¡Qué bien! Así es. En Fashion Retro Boutique. Muy bien. Y también, bueno, nos trae otra propuesta más. Ajá, ya un vestido corto, exactamente. Mira, este es un vestido también de tela sobre tela. Notas el detalle de la que viene siendo como tipo corsé. Está totalmente tapizado de la entejuela. Ya es como para una posada, un evento un poquito más formalito, una boda, una quinceañera. Violeta lo luce realmente espectacular. Me encanta como se ve toda la estructura ósea y todo el concepto de lo que viene siendo el corte, lo que es la parte de arriba, lo que es el faldón. Porque inclusive hace que se vea un poquito más acinturado. Y este, y el concepto de así como todo asimétrico, pues las piernas se ven muy largas y muy espectaculares. Entonces, esa es otra opción muy linda. Ya no le quisimos poner collares, nada, porque ya de por sí tiene mucho brillo la parte de arriba con unos aretitos discretos, una pulsera, te ves linda. Y aquí tenemos a Bianca con un vestido también corto. También así como las dobles telas en la falda. Le pusimos un collar muy lindo de tres flores gigantes. Y no necesita de más, se ve increíble. Son propuestas muy armoniosas. Notas el detalle de los zapatos nude, que le van a quedar a todo tipo de vestido negro, blanco, este dorado, plateado, etc. Y te sacan de muchísimos apuros. Vienen muy fuerte para este invierno. Son zapatillas cerradas. Y hace que todavía te veas un poquito más alta porque trae una plataforma con un tacón muy alto y te ves genial. Así que, pues es la propuesta en cuestión de maquillaje peinado de Claudia Pozos. Muy bien. Estamos hablando de un concepto, mira, como las grandes capitales del mundo. Una pasarela linda con moda muy accesible, tanto en precios, ¿verdad? Como inclusive ya no tienes que ir a cruzar la línea. Está aquí en la avenida, en la recta de la Chapo, en la avenida Sonora. Nos pueden llamar a los teléfonos que han estado apareciendo en ese segmento. Y con muchísimo gusto les podemos dar más información sobre dónde localizar los trajes, los moños, los accesorios para caballeros, así como los vestidos, la maquillista inclusive. Y, pues, obviamente, nuestro lugar, ¿verdad? Que es muy gratificante poder estar trabajando en esos segmentos de moda porque, pues, siempre perseguimos un solo objetivo, el que todo mundo reciba asesoría en diferentes tarifas, precios, ropa, etcétera, etcétera. Excelente. Estuvieron apareciendo los teléfonos, la página de René Tamayo para que usted, bueno, si necesita una asesoría más personalizada, las clases de modelaje que usted sabe que él da, bueno, pues, se puede comunicar con gusto. Muchas gracias, René. Al contrario, un placer. Que tengas una bonita semana. Te esperamos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!